Es el impacto catastrófico del huracán Dorian a su paso por las Bahamas. Esta madre graba impotente desde un balcón en las islas Abaco. El ojo del huracán de categoría 5 tocó tierra en el noreste del archipiélago el domingo al mediodía. Los vientos de unos 297 kilómetros por hora arrasaron con los techos de cientos de viviendas. Esta mujer camina por el interior de una casa completamente destruida. Las intensas lluvias han provocado inundaciones. Según los pronósticos meteorológicos, Dorian permanecerá sobre las Bahamas este lunes. Las ventas se han rompido y ahora el agua viene a través de esas grandes ventas. ¿Ves allá? La mayoría de la agua está en todo lugar. El ciclón se desplaza lentamente por el Atlántico hacia la costa estadounidense. ¡Vamos!